¿Qué? ¿Por qué no me pego? Ah, me cago fuerte, eh. Ah, me cago fuerte. 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 Alex, you still there? Ah, me cago fuerte. Ah, me cago fuerte. Ah, me cago fuerte. Ah, me cago fuerte. ¡Suscríbete! ¡Ah, la puta madre! ¡Suscríbete! Alex? Alex, ¿estás ahí? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a instalar. ¡Suscríbete! ¡Oh no! Estos son mi... ¿Dónde está mi balde? ¡No! Me estoy dando... ¡No! 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 ¿Era eso nomás? ¡No! Parece que perdí granadas. ¡No! 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 ¡Qué raro esto! ¡No! Sería para esconderme nomás. ¡No! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Last three? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?